Ay, 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 chanca de mular de rancho, retorcida y fea, 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 fea Zapatos de media suela, ya te pise y ahí te dejo Cuando nuevecito estabas, yo te volví muy parejo Pero ahora ni el brillo agarras, eres puro cuero viejo Y arrugado, me diste mil tropezones, querías dejarme tirado Con todos tus resbalones, quédate muy desgastado Solo te quedan tacones, y clavos que te he dejado Eres zapato pisado, paseado por donde quiero Ya tienes norma perdida, tu número es de cualquiera Con todos das la medida, y hasta te sobra carrera Ay, 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 y mujer, eres de uno al mil, muy pareja Y eres como la mazorca, donde quera se desgrana Sigue arrastrando en el suelo, dale tu amor a cualquiera Sigue gozando la vida, al cabo nada te queda Eres de suela corrida, yo te gasté la primera La chancla vieja que tiró, que la recoja el que quiera Al que le guste el partido, que te haga su compañera Al cabo no vivo en greido, chanclas hay por donde quera Eres zapato pisado, paseado por donde quiero Como bota retorcida Ya tienes norma perdida, tu número es de cualquiera Con todos das la medida Y hasta te sobra carrera Ay, 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 ay